Buenos días, su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo. Miércoles 14 de julio del 2021, en la madrugada de hoy a las 5.25, la Procuraduría Anticorrupción Administrativa condujo al ex procurador Jean Alain Rodríguez hacia Najayo. Le voy a detallar las personas que fueron conducidas a Najayo, pero primero le digo que yo no estoy de acuerdo con este hermetismo con que se maneja la Procuraduría contra todos estos sinvergüenzas. Esta gente robaron y se burlaron de uno a plena luz del día, con el sol afuera. Entonces no podemos estar protegiéndolo tanto y trasladándolo de madrugada, allanándolo de madrugada. La población debe saber qué está pasando con estos bandidos. Verlo, sentirlo, porque la población dominicana fue la que sufrió con los desmanes que hicieron estos individuos. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue trasladado a la cárcel Najayo junto a otros tres acusados en la operación Medusa. Aproximadamente a las 5.25 de la mañana, Jean Alain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Inver, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza fueron sacados de la cárcel de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a menos de un día que se le dictara prisión preventiva por presunta estafa al Estado Dominicano por más de 6 mil millones de pesos. Del grupo de acusados, solo estos cuatro irán a una cárcel. A otros tres se le dictó prisión domiciliaria y a Miguel José Moya, asesor de comunicaciones, presentación periódica, impedimento de salida y una multa de un millón de pesos por contrato. La jueza impuso arresto domiciliario a los imputados Altagracia Guillén Calzado, Jenny Malte Peña y Rafael Antonio Mercedes Malte por un periodo de 18 meses, a quien además le colocó impedimento de salida del país sin previa autorización judicial. Este grupo estuvo en la cárcel de Ciudad Nueva desde el pasado martes 29 de junio y el proceso de conocimiento en medida de coerción, que se inició el viernes 2, extendiéndose hasta casi dos semanas por varios recesos que se produjeron. Entonces, yo creo que está bien que estén presos, pero ¿por qué hay que protegerlos? ¿Por qué hay que llevar a Jan Alain que la gente no lo vea cuando lo llevan presos? ¿Por qué hay que allanar Jan Alain de madrugada, de noche? No, 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 no. Jan Alain hay que tratarlo igual que todos los delincuentes dominicanos. Allanao a sol del día, exhibido ahí en su camioneta, que vean cómo lo llevan esposado y bajarlo de la camioneta también, como bajan los presos normales, jalao, venga por aquí. Es lo que está, coño, con tanto wiri wiri. Oye, usted tuvo esos miramientos cuando usted estaba abusando del pueblo dominicano en los últimos cuatro años de Danilo Medina. Entonces, esa es mi humilde forma de ver las cosas. Vamos, Haití, donde el mismo pueblo haitiano está en shock, en sorpresa aún. Dice un candidato presidencial que en Haití no se puede descartar nada y que hay que ver todas las barajas puestas sobre la mesa. También él dice que el partido que llevó a Jovenel Moïse al poder estaba compuesto por diferentes tipos de personas que venían de diferentes escenarios, de tratos sociales y que también ahí hay que husmear un poco. El pueblo haitiano no cree mucho en todo lo que está diciendo el jefe de la policía porque los haitianos sí saben cómo se manipulan allá las cosas. Ahora bien, se van sucediendo las cosas de a pasito a pasito. La comunidad internacional le ha dado su apoyo al primer ministro que había sido destituido pese a haber sido destituido y otro designado. Al designado que iba a seguir, se supone, la línea del presidente se obvió y se ha dejado en segundo plano. El senado eligió un candidato con ilegal porque también senadores, ocho senadores que no hacen ni un 40% de quórum pero ya hay partidos de la oposición que dicen que preferirían que sea el senado que designe. Eso le dice a ustedes que la oposición se está beneficiando si ponen a Joseph Lambert del senado. ¿Qué dice el gobierno norteamericano? Bueno, ya mataron a este hombre. Vamos a llegar a un acuerdo de partido para elegir un presidente. Ajá. Y vamos a seguir en la misma mierda. Y vamos a seguir con los mismos problemas. Y van otra vez los políticos ahora dirigidos por ustedes a decirle al pueblo haitiano a quienes que van a poner hagan elecciones libres como estaban programadas para septiembre, creo que septiembre 26 y que sea el pueblo que ya está bien golpeado que decida a quién ellos van a elegir de presidente. El presidente, por otro lado, han citado varios empresarios. El presidente, antes de ser asesinado, había dicho y había denunciado que existía un plan poderoso de empresario para atentar contra su vida y lo llamó por nombre y apellido. Y ahí estaban Dimitri y Mary Jo, Jane, María Barpe, los dueños del sistema eléctrico, de la electricidad en Haití. Es un desmembramiento como cuando aquí en el gobierno de Leonel se regaló la CDE y fue un desastre. Así ellos también cogieron una empresa buena del Estado, la cogieron para ellos y le facturaban 20 millones de dólares mensual sin dar luz, ni con Bel en Haití. Esta gente lo citaron, no acudieron a su cita. Están en Miami. Reginald Boulos, otro millonario, empresario, pero este tiene aspiraciones políticas, también fue citado. Ese también se dice que estaba haciendo lobby en Estados Unidos para que cualquier cosa beneficiaran a su partido y su posible candidatura. Y el jefe de seguridad, que aquí la cosa está difícil. El jefe de seguridad que está citado para hoy miércoles, pero que nadie ha tenido contacto con él después del magnicidio. Ese es la pieza más buscada. Es una viga ahora mismo en el magnicidio en Haití. Entonces, vamos a ver si ese asiste hoy, porque hasta ahora nadie de lo importante ha asistido. Y ahora se destapa la policía citando a ex senadores que han tenido pasados sombríos, ex empresarios que han tenido problemas con justicia, inclusive en la República Dominicana por narcotráfico en Estados Unidos y a simples delincuentes. Entonces, emisión policial de aviso solicitado contra ex senador, empresario y ex funcionario estatal. Miren aquí cómo la Policía Nacional de Haití emitió aviso de búsqueda contra Joseph Félix Vadío, John Joel Joseph y Rodolf Yar Dodof. Ese Dodof es un delincuente a carta cabal. Dodof en el gobierno de Michel Martelly secuestraba gente hacia narcotráfico, extorsión y lo último que la justicia dictó prisión contra él y no lo pudieron apresar a que ustedes no saben por qué. Porque ese Dodof es amigo relacionado del expresidente Michel Martelly y mientras lo estaban buscando Michel Martelly lo mudó al Palacio Presidencial con toda su familia, esposa e hijos. Dodof ¿qué hace Dodof en este escenario? ¿Ustedes están viendo? O sea, ya eliminamos al presidente, vamos a desbaratar el partido, ahora vamos a buscar los senadores de él y los delincuentes que también eran de allegados a Martelly para ver si lo mataron por ahí y comienzan a eliminar gente del escenario político. aquí dice la policía oigan esto que emitió abuso, aviso de búsqueda contra Joseph Feli Badío, John Joel Joseph y Rodolf Yard Dodof. Los delitos imputados a estos individuos son asesinato, tentativa de homicidio, robo a mano armada, según indica la propia policía. Las personas mencionadas son consideradas como individuos peligrosos y armados según precisó la policía y que en su búsqueda fueron emitidas como parte de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su domicilio del 6 al 7 de julio del 2021. Las personas buscadas no son extrañas. John Joel Joseph es un ex senador de Occidente elegido bajo la bandera de la plataforma INITÉ. Esa es el partido de René Preval que tenía orígenes dominicanos. Había sido elegido por segunda vez para la presidencia de Haití bajo la misma bandera. O sea, el INITÉ fue el que llevó a René Preval en la segunda ocasión a la presidencia. El ex senador, uno de los virulentos opositores al poder de Tecalé apareció en la escena política en el 2004. Se sabía que era cercano a Drit Wilme, un poderoso líder de una banda en City Soleil que fue asesinado por la policía mediados del 2004. Joseph Félix Vadío es un ingeniero que trabajó en la unidad anticorrupción como coordinador de operaciones de campo del Servicio General de Inteligencia y quejas antes de su destitución el 17 de mayo del 2021 por graves infracciones a las normas éticas dijo la ULCC en un comunicado de prensa. El 20 de mayo se presentó una denuncia contra la señora Vadío ante el comisionado del gobierno de Puerto Príncipe en su cuenta de link. Vadío indica que trabaja para la inspección general de la PNH El empresario Rodolf Yar que se había declarado inocente de los cargos de tráfico de droga presentado en su contra en un tribunal de Miami en abril del 2013 según un informe de Reuters en la acusación el fiscal federal encargado del caso había acusado a Yar también conocido como Whisky de conspirar con otros para distribuir 5 kilogramos de cocaína en Estados Unidos Richard Danzó abogado de Rodolf Yar había indicado que su cliente había rechazado estas acusaciones o sea la había negado y que las autoridades judiciales estadounidenses arrestaron a Yar luego de su extradición de República Dominicana en Estados Unidos dijo el portavoz de la DEA Yar había sido detenido en un hotel de lujo en Santo Domingo por la DNCD Yar quien vive en Puerto Príncipe se ocupa de varios negocios y una asociación agrícola que participó en un proyecto del Ministerio de Agricultura de Haití financiado por la USAID ¿Quién es la USAID? una organización americana entonces ¿qué le dice esto a ustedes? que la policía ensombrece la investigación cada paso que da ahora nosotros creemos que la investigación debe centrarse por la seguridad del presidente porque esta gente no tenían plan de escape esta gente lo mudaron al lado del presidente ¿cómo es posible que al presidente le muden 30 o 28 personas con experiencias militares armado a tal odiente y que la seguridad del presidente no sabe que esa gente está ahí sabiéndolo la policía porque la policía andaba con ellos ok el jefe de seguridad del presidente no aparece hay otros jefes de seguridad que tampoco aparecen entonces vamos a ver lo que dice el coronel Rebu un coronel que dirigió los leopardos en Haití y que Hitler Rebu es un experto del ejército y conoce bien lo que es la seguridad en Haití miren miren que dice este señor si hay un elemento que hay que investigar es por el asesinato del presidente es el comportamiento de sus agentes de seguridad cercanos más que ningún otro el coronel Hitler Rebu está desconcertado por la falta de reacción el servicio de seguridad del presidente debería haber tenido el control de todos los movimientos entre Pechonville y Lebu nunca alguien con malas intenciones hubiera podido llegar a la residencia del jefe de estado si ni siquiera simplemente ni siquiera simplemente hasta la carretera que conduce allí entonces miren lo que yo le digo a ustedes yo le digo a ustedes que habían anillos de seguridad y como es posible Pechonville y Lebu están en la loma en las dos partes más altas de la loma donde viven los ricos y como es posible que usted metiera 28 hombres armados hasta los dientes cerca de la casa del presidente y que su anillo de seguridad cuando ven que esta gente va pasando no lo detienen y dicen espérate y que es lo que está pasando aquí o sea eso le dice a ustedes que eran dirigidos por jefes que cuando daban una orden los soldados decían déjalo pasar porque fue el jefe de la policía que te llamó déjalo pasar porque fue el ministro de la fuerza armada que te llamó entonces sigo con Himmler Rebu la única explicación según el ex alto oficial de las fuerzas armadas de Haití es que un oficial de seguridad presidencial no cumplió con su deber el elemento sorpresa no estaba jugando a favor de los comandos sus miembros no deberían haber tenido más remedio que matar a los guardias de seguridad del presidente y entrar por la fuerza a la casa sin embargo no fue así esto no sucedió este responsable debe ser lo suficientemente importante para que no se discutan sus órdenes pues los mercenarios pudieron ingresar y desplegarse para cumplir su crimen sin preocuparse deplora el ex jefe del cuerpo de los leopardos que fue invitado este lunes al point point le punto de radio metropol ustedes ustedes ven lo que yo le explico sea todavía usted está en los anillos ya cercano a la casa del presidente y usted ve un comando de gente armada que viene que usted ve que son extranjeros usted le sale al paso y usted no puede pasar por aquí quien lo autoriza la llamada que llama a ese punto de control y le dice deje pasar ese comando tiene que ser un agente de muchos rangos porque porque que usted está viendo que vienen extranjeros armados hasta los dientes con haitianos con esto con lo otro con carro con vidrio oscuro que usted no sabe quienes vienen ahí y usted dice pero a mí de la seguridad de la casa del presidente no me han dicho que están esperando a nadie que están esperando estos vehículos y para qué vienen estos vehículos aquí a las 12 de la noche ahí es que está el problema el problema está con la seguridad la seguridad que tiene que decir quiénes matan al presidente la seguridad que tiene que decir quiénes llegaron ahí qué políticos llegaron ahí qué empresarios llegaron ahí qué extranjeros llegaron ahí es la seguridad ahí se resuelve todo la seguridad es la que tiene que aclarar esa situación porque si la seguridad no es vulnerada si no se vende si no la compran si no la vulneran eso no pasa pero yo me voy más lejos es que el jefe de seguridad del presidente de la república si usted está custodiando su casa puede llegar el jefe de la policía y si el jefe de seguridad de la guardia presidencial de la seguridad interna del presidente de la república no le dijo a usted esa gente puede pasar puede venir el jefe de la policía el jefe del ejército nadie puede pasar eso es en la casa si fuera en el palacio la guardia presidencial el jefe es así sencillo pero las investigaciones apuntan a complicar más a que la gente no sepa a vencer a la gente por el desconocimiento y a vencerlo por cansancio en el tiempo mientras tanto ya se planean las elecciones con un acuerdo de partido político vamos a la misma cosa lo poquito que se avanzó con Yosnel en ese sentido ya se va a desmoronar y así sigue el panorama ya sin ninguna solución a la vista suscríbanse a este canal suscríbanse a esta plataforma recuerden esta plataforma corrupción al desnudo es que lo mantiene usted enterado suscríbanse interactúen con nosotros denle me gusta compartan nuestra información suscriban a sus familiares suscriban a sus amigos ayúden no a crecer porque con nosotros subimos todos gracias no a no 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 Gracias.